El Papa Francisco se reunió este viernes 15 de marzo con los participantes en la sesión plenaria del Dicasterio para la Evangelización, sección para las cuestiones fundamentales en el mundo, y reflexionó sobre la ruptura que se ha producido en la transmisión de la fe, invitando a que se promueva la espiritualidad de la misericordia. Se necesitan respuestas eficaces a los jóvenes para superar el secularismo. Francisco se detuvo en primer lugar en el mundo actual y subrayó que la llamada a la autonomía de la persona, avanzada como una de las reivindicaciones del secularismo, no puede ser teorizada como una independencia de Dios, porque es Dios quien, en cambio, garantiza la libertad a la acción personal. A continuación abordó el tema de la nueva cultura digital, que está ofreciendo aportaciones para el progreso de la humanidad, por ejemplo en el campo de la medicina y de la salvaguardia de la creación, pero que trae consigo, dijo, también una visión del hombre que parece problemática, en cuanto a la necesidad de verdad que habita en cada persona, unida a la necesidad de libertad en las relaciones interpersonales y sociales. A propósito del próximo Año Santo, Francisco es voz a lo que lo caracterizará y recomienda que la acogida de los peregrinos se exprese no solo en las obras estructurales y culturales necesarias, sino también en hacerles vivir la experiencia de la fe, de la conversión y del perdón, encontrándose con una comunidad viva que da testimonio gozoso y convencido. Por último, el Papa recordó que este año que precede el jubileo está dedicado a la oración y nos invita a rezar más y mejor en la Escuela de María y de los Santos y Santas. Gracias. 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 Gracias.